¿Qué pasa? Te quedaste solita en el juego Y mira como el humo sube y baja Se toco como un corazón blando Se desquebraja Y mira como fuego nos hace de la baraja Te relaja, putongo y guaja Se la vida es un desafío constante, tío Invidioso, mi presente La palma o delante, mío Un nivel a chica rápido y sin persistar Fueron dos gramos de coca y trece cristal Elemental, querido Watson Canto cabrón, tomando Winston, eh Al verde del Parkinson Más amarillo que un Simpson, qué fumón Soñando al lado del papi Con timulos de cartón y de corazón Se salen las palabras más bonitas Pero hay que ver esas dudas que te manchitan No meteré este diente, es amante para siempre Pero sé consecuente porque si te dan te quita Te quitan las tiritas y el juez, eh Entonces te das cuenta de cuántas te merecen Pienso hacer lo conseguido mientras creces Y sufrirá por lo perdido Mientras envejeces En ruedas de cualquier persona humana, eh La rutina de ver mi retina Llama de levantar